Cada día que pasa crece esta locura El ungüinto de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Oh boy, es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Y que me ves tu cariño como el barba solat Como nuna en la noche vida que se entrega toda Es calar el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias se me empujar Oh boy, es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño Y que me des tu cariño como el barba solat Como nuna en la noche vida que se entrega toda Y que me des tu cariño como el barba solat Y que me des tu cariño como el barba solat Y que me des tu cariño como el barba solat Y que me des tu cariño como el barba solat Y que me des tu cariño como el barba solat Y que me des tu cariño como el barba solat Como una lara de vida que se empleará toda